Muy buenas tardes para todos y todas, mi nombre es Adrián Esteban Rodríguez Álvarez y soy su facilitador del programa de formación de consultores y de profesionales de nuestra comunidad Seito y agradeciéndoles por su asistencia en esta primera semana de actividades y esperando que en esta segunda semana se pongan al día con las actividades pendientes Les recuerdo que a más tardar el 8 de diciembre tienen que enviarme las actividades correspondientes a la semana 1 Recuerden que tenemos un foro de discusión y que tenemos una actividad pendiente que es el desarrollo de un piloto de acompañamiento a un emprendedor o a un empresario con la información que se les ha dejado en la plataforma En esta segunda semana de curso ustedes van a terminar el ciclo de formación teniendo en cuenta la información que realizaron, las tareas que realizaron en la primera semana y lo van a aplicar en esta segunda semana tratando de identificar cómo desarrollar su uso diario de campo y cómo estructurar adecuadamente un proyecto de acompañamiento a un empresario o a un emprendedor que haga parte de nuestra comunidad Igualmente los estaré invitando en los próximos días a otro encuentro virtual, a otro webinar para mostrarles los alcances que queremos tener con nuestra comunidad toda nuestra planeación para el año 2011 y toda la información que requieran sobre cómo vincularse a nuestra comunidad Recuerden que las personas que aprueben este programa van a ser seleccionadas para ser multiplicadores de nuestros procesos sean en otras ciudades o en otros países para gestionar proyectos y unir tanto empresarios del sector de alimentos como emprendedores del sector de alimentos en una causa común que es crear más y mejores empresas enfocadas en la seguridad alimentaria Les recuerdo mis datos de contacto están en la plataforma, también les estoy enviando correos electrónicos de manera muy continuada para que se pongan al día con las actividades Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues por favor me la hacen llegar Con mucho gusto estoy a sus órdenes para poderles ayudar en todo lo posible en su programa de formación No queda más que desearles igualmente una feliz navidad y esperamos que esta segunda semana del curso sea de mucha actividad y mucho compromiso de ustedes Recuerden que esto es un esfuerzo de profesionales que trabajan de manera independiente y que prácticamente todos lo hacemos desde esas ganas de ayudar no tanto de la intención de generar dinero sino por esa responsabilidad ciudadana y esa responsabilidad profesional con respecto a la seguridad alimentaria Realmente pues todo el apoyo y todo el trabajo que hemos desarrollado ha salido prácticamente de nuestras propias manos Entonces espero mucho de su compromiso y esperar también pues como todos sus aportes y todas sus ideas para poder gestionar más y mejores iniciativas en esta comunidad Agradeciéndoles mucho y nos veremos en esta segunda semana Hasta pronto